La pasión es muy bueno, es muy chévere venir a jugar y jugar con amigos, esto vea más divertido. El hecho de que sea improvisado hace que cualquier persona pueda llegar acá y sentirse parte de esto, esto está increíble. Los invito a los que quieran que vengan acá, a que improvisen, a que sean públicos si les da pena.